Hoy asistimos a una gran persecución, no solo en contra de los cristianos, sino también contra todo hombre y mujer, a través de las colonizaciones culturales, guerras, hambre, esclavitud, porque en el fondo el contemporáneo es un mundo de esclavos. El Señor nos dé entonces la gracia de brillar de nuevo con la fuerza de Jesús, la imagen de Dios que está en todos nosotros. Esta es la reflexión del Papa en la misa de este primero de junio en Santa Marta, en que explicó cómo detrás de toda persecución está el diablo. La imagen de Dios, sino también a las personas que hacen las guerras, que planifican las guerras para tener una potencia sobre los otros. La gente que lleva adelante a las industrias de las armas, para destruir la humanidad, para destruir la imagen de la mujer y la mujer, sea físicamente, sea moralmente, sea culturalmente. Pero Padre, aquellos no son cristianos. ¿Cómo son perseguidos? Sí, son imagen de Dios y por eso el demonio perseguida a ellos. Y los imperios perseguen hoy. ¡Gracias!